La, 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 la... Una rumba, una guaracha, no tiene comparación Los rumberos de mi tierra, la resquita de un cabón En la letra cuantitosa, con tal que tenga sabor Unos tragos de agua ardiente y el canto del corazón La, 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 la La, 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 la Ahora sí, esto se ha puesto bueno Ahora sí, ahora sí Tambor, tambor, tambor Oye mi tambor Para gozar Ay Dios Que esa gozo está Yo me voy a bailar Como Adel Solá Oye Ahora mi lupa está buena Yo me tiro pa'l Solá Los romperos de mi barrio Lo repican en cajón Ahora mi lupa está buena Yo me tiro pa'l Solá Tambor, 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 tambor Escúchale todo el pan Ahora mi lupa está buena Yo me tiro pa'l Solá Pero que escucha mi tambor Que escucha mi tambor Que rico que suena Y que bonito Ahora mi lupa está buena Yo me tiro pa'l Solá Arranco en fa' pa'l Solá Porque a mí me gusta Porque a mí me gusta Ahora mi lupa está buena Yo me tiro pa'l Solá Y voy a cantar allá Yo lo voy a poner a Guaracán Ahora mi lupa está buena Yo me tiro pa'l Solá De Venezuela ahora está El pavo blanco se muera Y voy a poner a Guaracán Y voy a poner a Guaracán Ahora mi lupa está buena Yo me tiro pa'l Solá Ahora mi lupa está buena Yo me tiro pa'l Solá Ahora mi lupa está buena Yo me tiro pa'l Solá Ahora mi rumba está buena, yo me tiro pa'l solar Ahora mi rumba está buena, yo me tiro pa'l solar Que como suena la tumba, ataca la gente tumba Ahora mi rumba está buena, yo me tiro pa'l solar Y voy a los arayas, yo lo que quiero es huaracha conmigo Ahora mi rumba está buena, yo me tiro pa'l solar Yo te invito rumbero, abuelo, yo te invito rumbero a huaracha Ahora mi rumba está buena, yo me tiro pa'l solar Que buena, que buena, que buena, que buena, que esta mi rumba Que te pone a huaracha Ahora mi rumba está buena, yo me tiro pa'l solar Oye que bonita suena, en un rumba suave y serena La, 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 la... ¡Gracias!